Pero por ti que mejor no es un día haciendo Y el que no se chica ya está pensando Porque no me gusta de vez en cuando Empezamos que ya está pegando Porque aquí me tienen mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Marchando en el topo que se bota Y yo muchacho aquí con esta nota Las miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita La mera es el leco y no se quita Yo tengo el ritmo de la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú juegas con polígono a trabajar Porque tiene la mano de amor Y la de tu neta, la cintura en tu vida Mantiene ese martillo Y no sabe qué es lo que pasa por el caldocillo Más allá con mi corazón en mi cliente Mantiene bien estar el aborrecimiento Tú me vas a un baile y te voy a hacer un cuento Le dé a conocer la junita y yo te lo presento Marriota que presión Como si me gusta el panchero De la cama